Y Barcelona volvió hoy a ganar, es el cuarto partido que el ídolo se encuentra en racha, un empate, tres victorias, esta vez cayó Deportivo Quito, muy buena actuación de Velasco, hoy el día de Pablo Velasco. Los inicios fueron primeramente en Aguagrio, se llama el equipo Caribe Junior, y luego me vinculé al Quito, que jugo mucho con la gente del barrio, jugo mucho indoor, y es lindo, y bueno, se me dio la ayuda ahorita, hay que aprovecharla y dar el máximo de ganar. Bueno, me siento bien, me siento alegre, es una emoción enorme, es algo hermoso que todo jugador quisiera marcar, lo hago, lo disfruto mucho, porque me encanta hacer goles. Bueno, me gusta porque alienta bastante el equipo, siempre cuando estamos jugando le da fuerza, y uno se inspira más, y bueno, siempre va a querer ir para adelante. El día después de haber hecho goles con Barcelona, disfruto mucho con mi mamá, con mi papá, con mi abuela, siempre converso con ella, bueno, siempre me da apoyo ella, me da aliento, y me dice que siga marcando muchos goles más. En una derrota siempre ella también está conmigo, mi papá, el que siempre me apoya, el que siempre me dice, mi hijo, está bien, esto ahorita no termina, esto sigue, bueno, sigue así y que las cosas van a salir bien. Bueno, un equipo grande, un equipo lindo, todo jugador quisiera venir para acá, demostrar lo que es, y bueno, ahorita Barcelona para mí es algo hermoso, donde quisiera estar tranquilo, me siento cómodo, y bueno, seguir dando lo máximo mío. Bueno, gracias a Copa, por esta entrevista que me han hecho, estoy muy contento de haberse las dado, este es el día de Pedro Velasco. Gran papel cumple el momento Pedro Velasco, no solamente por lo que juega, sino porque se siente como un veterano de mil batallas con la camiseta de Barcelona, no le pesa, mientras tanto.